Estás escuchando, ¡Jantel y Zambrano! Si me miras armado y por carroces coltado Que no te de miedo si por tu casa he pasado No es que yo quiera levantarte a la fuerza Yo quiero es amarte, ven y hacerte presa Tú a mí me gustas de hace tiempo, lo sabes Y no es capricho, tampoco delito Si trabajo prohibido, si soy narco, gatillero Eso no quiere decir Que mi amor no sea sincero Si no me haces caso y no te vienes conmigo Voy a secuestrarte y no pediré rescate Voy a utilizar mis labios, voy a besarte Todita chiquilla, tú serás mía Dinero y pistola cambiaré por caricias Y aunque no quieras te amaré a mi manera Estoy seguro que te gustará Después de hacer el amor Nunca me olvidarás Allende, vamos para adelante mi amigo Si tú no has amado, no te han enamorado Un hombre de verdad ha faltado a tu lado Yo solo quiero valorar tu belleza Que llegues a amarme con todas tus fuerzas Tú a mí me gustas de hace tiempo, lo sabes Y no es capricho, tampoco delito Si trabajo prohibido, si soy narco, gatillero Eso no quiere decir Que mi amor no sea sincero Si no me haces caso y no te vienes conmigo Voy a secuestrarte y no pediré rescate Voy a utilizar mis labios, voy a besarte Todita chiquilla, tú serás mía Dinero y pistola cambiaré por caricias Y aunque no quieras te amaré a mi manera Estoy seguro que te gustará Después de hacer el amor Nunca me olvidarás Como nos cambia la vida Ayer no era nadie Y hoy todo cambió Gracias le doy a mi Dios Por la recompensa que a mi vida le dio He luchado contra la pobreza Con mucho sacrificio me he sabido mantener También con los envidiosos Que esperan el momento de verme caer No me confío De los amigos Tampoco de las mujeres Uno en la vida No tiene amigos Si traes dinero Tiene amigos y mujeres Solo le pido a mi Dios Que me dé su bendición Para nunca decaer Y que me dé fortaleza De seguir viviendo En este mundo cruel Puerto Araujo Puerto Araujo Puerto Araujo Puerto Araujo Puerto Araujo Pero yo sigo adelante No miro para atrás De frente miraré Y que se mueran de envidia Yo sigo mi vida Por la que lucharé No me confío No me confío De los amigos Tampoco de las mujeres Uno en la vida No tiene amigos Si traes dinero Tiene amigos y mujeres Solo le pido a mi Dios Que me dé su bendición Para nunca decaer Y que me dé fortaleza De seguir viviendo En este mundo cruel Alexander Gambas Vamos para adelante Mi amigo Sé que me critican Porque yo hago lo que quiero Se mueren de envidia Pues soy un aventurero Si es que así es mi vida Y a nadie le ha de importar Las mujeres para amarlas Y el dinero para gastar Hay quienes me odian Y que esté muy bien Les duele Y sé ser mis rivales Pero a mi estilo Le temen Saben que les espera Donde me aparezco yo Y si ahora estoy cantando Mi gente es quien lo pidió No se anden metiendo En problemas les digo Aunque soy muy noble Se estrellan conmigo Y después no digan Que no se los advertí Tal vez soy importante Por eso es que hablan de mi No se anden metiendo En problemas les digo Aunque soy muy noble Se estrellan conmigo Y después no digan Que no se los advertí Tal vez soy importante Por eso es que hablan de mi Juan Carlos Narváez Así vivo mi vida Y a nadie le ando pidiendo Mientras yo vivo bien Los otros andan sufriendo Por ver como es mi vida No se preocupan por ellos Y a mi poco me importa Doy gracias por lo que tengo Hay quienes me odian Y que esté muy bien Les duele Y sé ser mis rivales Pero a mi estilo Le temen Saben que les espera Donde me aparezco yo Y si ahora estoy cantando Mi gente es quien lo pidió No se anden metiendo En problemas les digo Aunque soy muy noble Se estrellan conmigo Y después no digan Que no se los advertí Tal vez soy importante Por eso es que hablan de mi No se anden metiendo En problemas les digo Aunque soy muy noble Se estrellan conmigo Y después no digan Que no se los advertí Tal vez soy importante Por eso es que hablan de mi En la cantina En el despecho Sucedió Esta gran historia Lo que les vengo a contar Lo recuerdo Como si fuera ahora Parece que fuera ayer No se ha borrado De mi memoria Domingo Domingo Dio de las madres Del mes de mayo Del noventa y siete Los personajes De que hablo No corrieron Con gran suerte Nadie pensó Que ese día Se encontraran con la muerte Estaba un hombre tomando ese domingo allí en la cantina Estaba medio borracho y maldecía su propia vida Esta noche echó la bala, si no les gusta pues no mastigan En la mesa de enseguida había otro hombre tomando solo Le dijo querido amigo, yo lo acompaño, quiero ser su socio Vamos a tomar los dos, en esta mesa estamos solos Luego de estar bien tomados, se sacaron los cueros al sol El uno decía al otro, vamos a hablar de nuestro patrón No andemos con maricadas, no habrán secretos entre los dos A mi me apodan el perro y mi patrón es Carlos Castaño Soy muy bueno para el tirón y no hay forma de negarlo Vengo desde Montería y no lo niego, soy un paraco Ahora me toca mi turno, el otro le contesto Mi patrón se llama Tiro Fijo Y a mi me apodan el Camaleón Soy guerrillero de las FARC No se imagina con quien se metió Se formó una gran balacera De dos hombres de diferentes mandos Esa historia fue en el sur de Bolívar Allí quedaron dos hombres tirados Y aquí termina el corrido Del guerrillero y del paraco Voy a contarles la historia de mi mujer Era una dama que cumplía con su deber Yo por mi parte me la pasaba tomando Solo gozando entre las copas y el placer Como es normal a un buen amigo le conté Lo que yo hacía a escondida de mi mujer Mi propia trampa yo mismo la estaba armando Porque a mi amigo mis cosas yo le confié Y el fariseo fue corriendo hasta mi casa Le dijo a ella ¿Qué es lo que pasa? Que usted tan bella Viva con ese canalla Un tomatrago mujeriego y que la engaña Y ese faltón era el que a mi me traicionaba Del que yo nunca me imaginaba Que a mis espaldas allá todo le contaba Y poco a poco a mi mujer se la ganaba Mi buen amigo el oído allá le calentó Por delatarme sus besos le regaló Y al descubrir que eran muy ciertas sus palabras Lo hizo vengarse durmiendo con el faltón Ahora ella era la que jugaba la traición La que a escondidas con otros se divirtió Por eso hoy digo que aquel que la se la paga Y por confiar en un amigo me pasó Y el fariseo fue corriendo hasta mi casa Le dijo a ella ¿Qué es lo que pasa? Que usted tan bella Viva con ese canalla Un tomatrago mujeriego y que la engaña Y ese faltón era el que a mi me traicionaba Del que yo nunca me imaginaba Que a mis espaldas allá todo le contaba Y poco a poco a mi mujer se la ganaba Se acabó El amor de los dos Lo que un día vivimos Hoy tiene su final Por tu culpa Nada más por tu culpa Este amor tan bonito Hoy tuvo que acabar Y pensar Que te amé demasiado Que no había en el mundo Solo tú nada más Me creí De tus falsas mentiras Me engañó como a un niño Tu amor fue falsedad No comprendo Cómo fui a caer En las garras De esa mujer infiel Me creí Todo lo que decía Me enamoré Qué mala suerte la mía Pero yo te tendré que olvidar Te tendré que olvidar Yo te voy a olvidar Pero nunca Te voy a perdonar No quiero saber más No puedo continuar Si te quise Si te quise Ya me te adoré Con locura Ahora me toca perder Yo ya no quiero saber De alguien como tú Pero el amor es así A veces nos toca perder No comprendo Cómo fui a caer En las garras De esa mujer infiel Me creí Todo lo que decía Me enamoré Qué mala suerte la mía Pero yo Te tendré que olvidar Te tendré que olvidar Yo te voy a olvidar Pero nunca Te voy a perdonar No quiero saber más No puedo continuar Si te quise Ya me te adoré Con locura Ahora me toca perder Yo ya no quiero saber De alguien como tú Ay, mi amor Voy a conquistarte Una vez te digo Pues ya estoy cansado Que me quieras Como amigo Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí Que si no lo hago Me trastorno Voy a derretir Todos tus hielos Voy a conseguir Que sientas celos Cuando no me tengas A tu lado Entonces sabrás Que lo he logrado Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo Y esa corazón abierto Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener La más mentada De las bolas Voy a provocar Tantas envidias Y será una envidia De la buena Hasta que la muerte Nos separe Será bendición También condenar Antony Zambreno Con sentimiento Voy a conquistarte Una vez te digo Pues ya estoy cansado Que me quieras Como amigo Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí Que si no lo hago Me trastorno Voy a derretir Todos tus hielos Voy a conseguir Que sientas celos Cuando no me tengas Estás a tu lado Y entonces sabrás Que lo he logrado Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo Y esa corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener La más mentada De las bolas Voy a provocar Voy a provocar Tantas envidias Y será una envidia De la buena Y hasta que la muerte Nos separe Será bendición También condena Y hasta que la muerte Nos separe Será bendición También condena Voy a contarles La historia De mi mujer Era una dama Que cumplía Con su deber Yo por mi parte Me la pasaba Tomando Solo gozando Entre las copas Y el placer Como es normal A un buen amigo Le conté Lo que yo hacía A escondida De mi mujer Mi propia trampa Yo mismo La estaba armando Porque a mi amigo Mis cosas Yo le confié Y el fariseo Fue corriendo Hasta mi casa Le dijo a ella Que es lo que pasa Que usted tan bella Viva con ese canalla Un tomatrago Mujeriego Y que la engaña Y ese faltón Era el que a mi Me traicionaba Del que yo nunca Me imaginaba Que a mis espaldas Allá todo le contaba Y poco a poco A mi mujer Se la ganaba Mi buen amigo El oído allá Le calentó Por delatarme Sus besos Le regaló Y al descubrir Que eran muy ciertas Sus palabras Puso vengarse Durmiendo Con el faltón Ahora ella era La que jugaba La traición La que a escondidas Con otros Se divirtió Por eso Hoy digo Que aquel Que la hace La paga Y por confiar En un amigo Me pasó Y el fariseo Fue corriendo Hasta mi casa Le dijo A ella Que es lo que pasa Que usted Tan bella Viva Con ese Canalla Un tomatrago Mujeriego Y que la engaña Y ese faltón Era el que a mi Me traicionaba Del que yo nunca Me imaginaba Que a mis espaldas A ella Todo le contaba Y poco a poco A mi mujer Se la ganaba No tiene caso Ya Seguir Con esta Parza Es inútil Continuar Así De nuestro amor No queda Nada La rutina Se encargó De matar Nuestra ilusión El frío Acabó Con nuestras Ganas De nuestro amor No queda Nada No tiene caso Ya Seguir No te marchas O me voy Te juro Que es mejor Así Que seguir Fingiéndonos Amor Quizá te duela Ver llegar El fin Te juro No te duele Más Que a mi Es un fracaso Igual Para Los dos Por eso Es mejor Decir Adiós Ojalá Te vaya Bien Yo te deseo Y que tengas Mucha suerte Que Dios Bendiga Tu camino Es lo que Quiero Y que tu mundo Sea Diferente Que encuentres Alguien Que te brinde Amor Del bueno Que te dé Todo Lo que No Te di Tú Mereces Ser Feliz No llores Es mejor Así Ojalá Y me vaya Bien Y que nunca Me arrepienta De este Adiós Aunque Aunque Me duela El alma No Daré Ni Un Paso Atrás Es Mejor Para Los dos No Vernos Más Muy Feliz Mientras Duro Pero Si ya No Hay Amor Es Mejor Decir Adiós Ojalá Te vaya Bien Yo te deseo Y que Tengas Mucha Suerte Que Dios Bendiga Tu camino Es lo que Quiero Y que Tu mundo Sea Diferente Que Encuentres Alguien Que te brinde Amor Del Bueno Que te dé Todo Lo que No Te Di Tú Mereces Ser Feliz No Llores Es Mejor Así Ojalá Y me Vaya Bien Y que Nunca Me Arrepienta De Este Adiós Aunque Me Duela El Alma No Daré Ni Un Paso Atrás Es Mejor Para Los dos No Vernos Más Fui Feliz Mientras Duro Pero Si ya No Hay Amor Es Mejor Decir Adiós Ese Que trae Muchas Ganas De Darme Pa Bajo Que Me De La Cara Yo Como Quiera Lo Atiendo Como Quiera Al Entro Y No Traigo Más Nada Yo Solito Le Hago Frente Y Atiendo A La Gente Que Manda El Contrario Se Me Está Haciendo Costumbre Matar Dos O Tres De Los Que Matan Diario Este Día No Lo Recibo Porque A Domicilio Te Haré Una Consulta No Quiero Tantos Pacientes Porque Mucha Gente Se Muere Sin Pulpa Bien Dicen Que En El Negocio Siempre Son Los Socios Los Que Te Traicionan Cuando Sale De Buen Peso Que Vale Alto Precio Las Pacas De Droga Conmigo Se Han Encartado Y Se Van A Tragar Lo Que Les Mande Mande Se Caen Las Torres Gemelas Se Murió Mi Vieja Que Eran Importantes Que Que Te Llen De Plomos Si Nosotros Somos Narcotraficantes Para Mi Remordimiento De Veras Que Siento Darte Un Gran Regalo Que Color Quieres La Caja Te Gusta Plateada O De Color Dorado No Se Te Olvide En El Viaje Llevarle El Mensaje A Tus Pistoleros Que No Les Quede La Duda Que Yo Con Las Viudas Como Me Divierto Ya Con Esta Me Despido Me Llega Un Pitido Que Es Una Bomba México Estados Unidos Panamá Y Perú Venezuela Colombia Están Directos Conmigo Cuba Y Puerto Rico Los Tengo En La Bolsa Hoy me arrepiento de haberte querido. Muy tarde me di cuenta del daño que me hiciste. Si yo en ti confiaba porque me hiciste esto. No comprendo el motivo de echarme al olvido. Bien sabes que te quiero, que todo te lo di. No comprendo porque ahora te burlas de mi. Que tienes otro amor y eso no es justo. Que ya me has olvidado y eso es muy duro. La pagarás, la pagarás, la pagarás. Tu traición la tendrás que pagar. Porque a ti te harán lo mismo. En esta vida te las cobrarán. Y llorarás, y llorarás, y llorarás. Tú llorarás. Lágrimas de sangre. Yo reiré cuando te veas sufrir. Y para ti es demasiado tarde. Bien sabes que te quiero, que todo te lo di. No comprendo porque ahora te burlas de mi. Que tienes otro amor y eso no es justo. Que ya me has olvidado. Y eso es muy duro. La pagarás, la pagarás, la pagarás. Tu traición no la tendrás que pagarás. Porque a ti te harán lo mismo. En esta vida te las cobrarán. Y llorarás, y llorarás, y llorarás. Tú llorarás. Lágrimas de sangre. Yo reiré cuando te veas sufrir. Y para ti es demasiado tarde. Música Quiero tenerte entre mis brazos. Y acariciar tu linda piel. Quiero que sepas que te amo. Y besar tus labios de miel. Música Mi destino fue conocerte. Pues tú me llenas de ilusión. Quiero entregarme en cuerpo y alma. Y disfrutar de nuestro amor. Música Dime que si mujer hermosa. No te le niegues al amor. Lo más lindo fue conocerte. Y que estés en mi corazón. Música Lo más lindo fue conocerte. Y que estés en mi corazón. Música Antoni Zambrano. Con sentimiento. Ay amor. Música Sin ti mi vida no sería igual. Sin ti mi vida no sería igual. Si no estuvieras junto a mí. Como una estrella que cayó en el mar. Así entraste en mi corazón. Música Dios te mando mujer hermosa. Y no voy a dejarte ir. Y hasta contra viento y mareas. Yo siempre lucharé por ti. Dime que si mujer hermosa. No te le niegues al amor. Música Lo más lindo fue conocerte. Y que estés en mi corazón. Lo más lindo fue conocerte. Y que estés en mi corazón. Mi destino fue conocerte. Y que estés en mi corazón. Música Música El veintiséis de mayo. Del año cincuenta y siete. Fecha en que nació un gran hombre. Que toda Colombia quiere. Es el cantante más grande. Música Música Que el vallenato ahora tiene. Música 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 En la junta y carrizal. Fue donde vivió su infancia. Música Nacido de cuna pobre. Música Nacido de cuna pobre. Música De familia muy honrada. Música 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 Que Dios te bendiga. Música 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 Es con amor y cariño. Música Música En el fondo del precipicio. Música 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 Su música traspasa fronteras. Música Y enamora muchos corazones. Música El me encanta con sentimiento. Música Cuando lloran, sus acordeones. Música Música La virgen, siempre esta contigo. Música Y se que ella, no te desanpara. Música Dios me des, que Dios te bendiga, y que bendiga tu fanaticada. Por ser caqueteño, me han dicho tantas cosas, mejor ni se metan en cosas peligrosas. Me paro en la raya, yo soy un atrevido, y poco me importa la fama de bandido. Orgulloso de mi tierra y no es mentira, yo saco la cara y por ella hasta doy mi vida. No me le arrodillo a nadie, porque al caqueteño nadie viene a asustarme. Ahí verán, si quieren probarme, no somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes. No me le arrodillo a nadie, porque al caqueteño nadie viene a asustarme. Ahí verán, si quieren probarme, no somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes. Las mejores hembras las encuentro aquí en mi tierra, con los finos caballos pa' sacar a cualquier feria. Soy un traficante, pero de amores no hay dudas, me gustan las armas y me gusta la aventura. Orgulloso de mi tierra, aunque esté ausente, como buen caqueteño siempre hago que me respeten. No me le arrodillo a nadie, porque al caqueteño nadie viene a asustarme. Ahí verán, si quieren probarme, no somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes. No me le arrodillo a nadie, porque al caqueteño nadie viene a asustarme. Ahí verán, si quieren probarme, no somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes. Ahí verán, si quieren probarme, no somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes. Ahí verán, si quieren probarme, no somos puro cuento y en mi tierra no hay cobardes. ¿Qué me vas a dejar? No lo comprendo. Si te entregue mi amor, puro y sincero. No me dejes, mujer, yo te lo ruego. Despreciaste el amor de un hombre bueno. Te adoré como a nadie y eso es muy cierto. Haberte conocido, hoy me arrepiento. Jugaste con mi amor, amor verdadero. De que te quise, nunca lo podrás negar. De que te amaba, nunca lo podrás negar. Y lo que hicimos, nunca lo podrás borrar. Y ahora me dejas, hundido en el dolor. Por culpa tuya, aquí todo terminó. Por tu desprecio, este hombre se murió. Todo ese amor, todo ese amor, que yo te supe dar. Con otro hombre, nunca lo vas a encontrar. Y como yo, nunca nadie te amará. Aquí acabaste con mi pobre corazón. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. De que te quise, nunca lo podrás negar. De que te amaba, nunca lo podrás negar. Y lo que hicimos, nunca lo podrás borrar. Y ahora me dejas, hundido en el dolor. Por culpa tuya, aquí todo terminó. Por tu desprecio, este hombre se murió. Todo ese amor, que yo te supe dar. Con otro hombre, nunca lo vas a encontrar. Y como yo, nunca nadie te amará. Aquí acabaste con mi pobre corazón. Adiós, amor. Música Si me matan a balazos, quiero morir con valor Aunque mi cuerpo quede hecho pedazos, pero contestando me conformo yo Si muriera por no ser sincero, ni me entierren por favor Pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor Que retumben los fierros que alumbran hasta que derrumben al que me mató Que en la vida hice cosas dañinas, también cosas finas, todo me tocó De lo malo he tenido vergüenza, por eso a conciencia nunca sufro yo Y que me acompañe mi banda hasta llegar al panteón Sería como mi última parranda con toda mi gente que me acompañó Que mis hermanos sinceros me lloren al ver morir Pero quiero que truenen sus armas y con sus descargas despidan de mí Ahí les dejo unos hijos queridos, los llevo conmigo en el corazón A mis padres les pido de encargo que no guarden algo en su corazón Y como ya se los repetí que quiero ver morir al que se animó Con mis botas puesto mi uniforme Con mi fusil y con mi pistola me dedico a entrenar muchos hombres Para que combatan en la zona Y los que quieran hacerme daño Ahí mismo los pasan a la historia Ando en carros últimos modelos Las mujeres todas me persiguen En los pares toditas me llevo Me gusta que la gente me admire Soy el comandante en la región Y mis hombres donde voy me siguen Me he visto en los peores combates En sabanas, ríos y la selva Siempre vuelvo con toda mi gente Por eso es que todos me respetan Con el arma soy muy efectivo Nunca niego con la metralleta Con el pueblo soy un caballero Muy educado por condición Enemigo de las injusticias Y nunca he cometido un error Tampoco digo que soy perfecto Nadie lo es pues tampoco lo soy Cuando llega la noche doy orden Para que comiencen su labor Me despelo cuidando mi gente Con mi guardia y con mi pelotón Cuidando que los bandos contrarios No penetren en nuestra región Soy el comandante y no lo niego Y me siento con mucho valor Aunque algunos quieren acabarme De miedo nunca he sufrido yo Voy y vengo cada vez que quiero Sigo siendo en el mando el mayor Que me quieres dejar Que te quieres marchar Esas no son penas Si mucho te he rogado Y poco te ha importado Esas no son penas Y si te vas Que te vaya bien Que ya por ahí tengo otro querer Y si te vas No pienses volver Porque quizás No te quiera ver Y deja ese orgullo Y deja ese orgullo Ese que tú tienes Hay de andar pensando Que no hay más mujeres Deja de pensar Que me estoy muriendo Si con otra dama Si con otra dama Me ando divirtiendo Esas no son penas Esas no son penas Si es que tú te vas Llega otra más buena Y les canta Y si te vas Y si te vas Que te vaya bien Que ya por ahí Tengo otro querer Y si te vas Y si te vas No pienses volver Porque quizás No te quiera ver Y deja ese orgullo Ese que tú tienes Hay de andar pensando Que no hay más mujeres Deja de pensar Que me estoy muriendo Si con otra dama Me ando divirtiendo Esas no son penas Esas no son penas Si es que tú te vas Llega otra más buena Con una mirada Le echaste mi corazón Desde ese momento Mi vida cambió Yo estaba solo Solo sin amor Y llegaste tú A calmar mi dolor Solo tú Me sabes guiar Solo tú Me llenas de amor Y pensar Que aunque eres prohibida Pero te amo No lo puedo negar Y ahora te amo Te amo Te amo Cuando te alejas Te extraño Te extraño Me pongo mal Si no estás a mi lado Ay, qué soledad Si tú estuvieras Conmigo a mi lado Yo te prometo Que todo cambiaría Serías mi reina Mi estrella Mi vida Ya no sufro más Ya no sufro más Mi amor Aunque son pocos los momentos Que podemos estar juntos Lo disfrutamos sin parar Cuando estamos los dos Nos olvidamos de todo De que existe el mundo Y todo a su alrededor Qué bello es cuando hacemos el amor Con esa pasión desenfrenada Que no quisiéramos que se acabara nunca Mi vida Ojalá algún día Dios nos uniera Por siempre Y para siempre Solo tú Tú me sabes guiar Solo tú Me llenas de amor Y pensar Que aunque eres prohibida Pero te amo No lo puedo negar Y ahora te amo Te amo Te amo Cuando te alejas Te extraño Te extraño Me pongo mal Si no estás a mi lado Ay, qué soledad Si tú estuvieras Conmigo a mi lado Yo te prometo Que todo cambiaría Serías mi reina Mi estrella Mi vida Ya no sufro más Si tú estuvieras Conmigo a mi lado Yo te prometo Que todo cambiaría Serías mi reina Mi estrella Mi vida Ya no sufro más Ya no sufro más Ya no sufro más Por medio De esta canción Voy a mandarte Un recado No quiero Seguir así Y quiero Que me hagas caso Tan grande Fue nuestro amor Que no he podido Olvidarte Y para sobrevivir Dame lo que me quitaste Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Quiero seguir Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes Ser feliz Devuélveme el corazón Que ya no te pertenece Que ya no te pertenece Quiero seguir mi camino Quiero buscarme otro amor No quiero pensar en ti No quiero pensar en ti Porque lo que tú mereces Es que nunca te recuerde Y me dejes ser feliz De mil amores Yo me voy Si es lo que quieres Desde mañana Desde mañana Desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe Ni estorbar Ni que me ruegue Ni rogar Siempre se ha sido Mi pensar En los quereres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es que mi ausencia Es tu placer Que la disfrutes A mí me gusta Con placer Y más cuando es una mujer Que su belleza Y corazón No se discuten Se aleja el sol Para dejar brillar la luna Mucho te quise Aunque mi amor No lo valores Si vas a ser feliz Si vas a ser feliz feliz Como ninguna Pues ahora mismo Yo me voy De mil amores Antony Zambrano Nuestro a nuestro ayer Te doy mi adiós Si vas a ser feliz feliz Como ninguna Pues ahora mismo Yo me voy De mil amores Pe r緊 Camper J Juventus No podrás olvidarme, aunque vivas con él Aunque finjas amarlo, no me olvidarás Aunque tú finjas ser feliz, tú sabes bien que no es así Porque en toda tu alma yo siempre estaré A mí también me sucede igual, nunca de ti me he podido olvidar Y aunque yo fija no quererte, pero me muero por tenerte A mí también me sucede igual, nunca de ti me he podido olvidar Y aunque yo fija no quererte, pero me muero por tenerte Tantas cosas bonitas que vivimos tú y yo Todavía no comprendo, porque lo nuestro acabó Aún recuerdo toda tu piel, de tu pureza y la primera vez Son tantos los recuerdos que nunca te olvidaré Yo siento celos si te veo con él Sé que lo mismo tú sientes también A veces tomo para olvidarte, pero termino recordándote Yo siento celos si te veo con él Sé que lo mismo tú sientes también A veces tomo para olvidarte, pero termino recordándote Mamazota Mamazota Más de nuevo en mis manos Literика porque en mi camino la encontré Luego de dos años que pasaron Pero yo no te quiero perderte Y es que prefiero acabar mi vida Pero yo no te quiero perder Sufre en mi corazón cuando se ama Pues yo no te he podido olvidar De mi mal tú eres la medicina Por eso quiero volverte a amar Así como se quiere se olvida Pero yo no te puedo olvidar Y todas esas noches que perdimos Hay que recuperarlas con buen vino Hagamos el amor en nuestra cama Con toda la pasión esta mañana Y todas esas noches que perdimos Hay que recuperarlas con buen vino Hagamos el amor en nuestra cama Con toda la pasión esta mañana Ovidio Perdomo y Adriana Marcela Con cariño Yo que te busqué por tanto tiempo Y ahora que de nuevo la encontré Quiero decirte que estás divina Por eso de ti me enamoré Sé que al verme estás muy sorprendida Pues no me has dejado de querer Contigo linda se ve mi cama Mis sueños están cumplidos ya Haremos el amor en nuestra cama Haremos el amor hasta mañana Más nunca nos vamos a dejar Pues siempre crecían mis ilusiones Me di que la tengo que encontrar Y todas esas noches que perdimos Y todas esas noches que perdimos Hay que recuperarlas con buen vino Hagamos el amor en nuestra cama Con toda la pasión hasta mañana Y todas esas noches que perdimos Hay que recuperarlas con buen vino Hagamos el amor en nuestra cama Con toda la pasión hasta mañana Con toda la pasión hasta mañana Música 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 Esta vida da muchas vueltas Y nadie puede dudarlo Si nada tienes Si nada tienes Nadie te respeta Eso tampoco hay forma de negarlo Con el dinero se hacen muchas cosas Música Con el dinero se hacen milagros Música De sol a sol trabajaba ya en mi tierra Todos los días Todos los días quebrándome la espalda Después al pueblo llevaba lo que sembraba Solo miserias era lo que encontraba Dije no vuelvo a trabajar honrado Música Porque matarme a cambio de nada Música Desde entonces cambié mis cultivos Del maíz me pasé a la amapola Y el café lo cambié por la coca Con lo que siembro la plata me sobra Lo que tengo es gracias a la coca Solo por ella salí adelante Nada me falta Nada me falta Vivo muy feliz Gracias a ella Ya no aguanto hambre Ahora la gente Me tiene respeto Ya no soy pobre Ya no aguanto hambre Las buenas hembras Que nunca me faltan Mis buenos lujos Y las finas naves Gracias a ella Me cambio la vida Música Gracias a ella Por hacerme grande Música Desde entonces cambié mis cultivos Del maíz Del maíz me pasé a la amapola Y el café lo cambié por la coca Con lo que siembro la plata me sobra Lo que tengo es gracias a la coca Solo por ella Solo por ella salí adelante Nada me falta Vivo muy feliz Gracias a ella Ya no aguanto hambre Mincho Torres Mincho Torres Pierna Mauricio Rosso Es una nave del año Con las ventanas polarizadas Y en la cintura Y en la cintura Una pistola y un celular Y cuando escucha corridos También le gusta echar la bala Tomar bucanas Pegarle al polvo Para barear Tan elegante Echao pa'lante Muy atrevido Es peligroso Y el más buscado De su región Es buen amante Mirada inquietante Y fama de bandido Que a toda hembra Siempre le roba su corazón Alfredo Y Alexander Gamba Échale compa La mis coherencia Es muy agresivo Igual que su padre Mirada recia Y es muy de buenas Pa' enamorar Y cuando escucha corridos También le gusta Echar la bala Tomar bucanas Pegarle al polvo Para barear Tan elegante Echao pa'lante Muy atrevido Es peligroso Y el más buscado De su región Es buen amante Mirada inquietante Y fama de bandido Que a toda hembra Siempre le roba su corazón Tan elegante Echao pa'lante Muy atrevido Es peligroso Y el más buscado De su región Es buen amante Mirada inquietante Y fama de bandido Que a toda hembra Siempre le roba su corazón Que a toda hembra Siempre le roba su corazón Ya no más No volveré a creer en tus besos Ya no más No volveré a creer en tus mentiras Me clavaste un puñal Dentro de mi corazón Me has dejado No volveré a creer en el alma Tanto como yo la amaba Su traición Arruinó mi vida Todo te di Y me pagaste mal Eres lo peor Que he visto en esta vida ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Y te burlabas Mujer Solo fingías Hoy te maldigo Ante Dios Para siempre Que te castigue Por toda la vida Que algún día Pagues Lo que hiciste Conmigo Yo por mi parte No quiero Volverte a ver En la vida Puerto Araujo Todo te di Y me pagaste mal Eres lo peor Que he visto en esta vida ¿Por qué jugaste Con mis sentimientos? Y te burlabas Mujer Solo fingías Hoy te maldigo Ante Dios Para siempre Que te castigue Por toda la vida Que algún día Pagues Lo que hiciste Conmigo Yo por mi parte No quiero Volverte a ver En la vida